Siete minutos del segundo tiempo, vendrá el tiro libre para el equipo Carbonero, le va a pegar Pablo Cepelini con pierna derecha, Sector Zurdo del ataque es el tiro libre. No quiere empujones, eso dice Tejera, al Cachila Arias, también al Pumita José Luis Rodríguez a la orden, va a venir al centro, el cabezazo de Arias... ¡Gol! ¡Cachila! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡El Cachila Ramon Arias! Un centro servido de Pablo Cepelini, se iba cerrando el cabecillo con el parietal derecho, la pelota picó para que vaya al fondo del arco, para que sea inatajable para el golero Martín Rodríguez. En ocho minutos del segundo tiempo, abre la cuenta el Peñarol, el Cachila, el Cachila Ramon Arias, Peñarol 1, Nacional 0. Fútbol a la sorisombra llegando a todo el país y el mundo. Y volvió el Cachila Arias a Peñarol y volvieron los goles por arriba, y es el segundo, y es el segundo el Maldonado, y otra vez el 21 yendo por lo más alto. Lo hablábamos en la previa justamente con Marcelo de Sousa, cómo se había perdido eso cuando no se llegaba. Ir con los zagueros arriba y con el Cachila lo recupera Peñarol, muy buen centro de Cepelini, pierden la referencia de uno de los mejores de Peñarol por arriba. El Cachila vuelve a gritar gol, Peñarol a los 52, lo gana 1 a 0.